... España ha dado un paso adelante para seguir creciendo en el Eurobásquet de Eslovenia. Ante un rival incómodo como Finlandia, que había derrotado equipos tan poderosos como Grecia o Rusia, la selección recuperó su mejor defensa. Liderados por un José Manuel Calderón sublime, los internacionales españoles ahogaron las opciones ofensivas de un rival que iba quedándose sin recursos conforme avanzaba el partido. Calderón firmó su mejor anotación con la camiseta nacional, tras lograr 23 puntos con 5 triples y 5 asistencias. Además de amargar la vida a Petteri Coppone, la estrella finlandesa. Bueno, tiene un equipo talentoso, con mucho físico que juegan al límite y nuestra defensa les ha sacado el partido y después nos hemos encontrado cómodos en ataque. Así que bueno, un buen partido para coger confianza y para preparar el partido del próximo día. Otro de los jugadores clave para la victoria española fue un Víctor Claver cada día más sólido, que anotó 12 puntos y capturó 7 rebotes, cerrando el aro español y dando importantes segundas opciones a su ataque. Sergio Rodríguez también fue decisivo, con su dirección en una tarde en la que todo el equipo aportaba en momentos de un encuentro complicado, que España solventó con autoridad 82-56. Juan Orega estaba contento con la actitud de sus hombres, aunque sabe que el lunes llega otra final, esta vez ante Italia, con una plaza de cuartos de final en juego. Va a ser un partido dificilísimo, es una mezcla Italia de jugadores veteranos, Oida Tomei ha hecho un partido brillante, con jugadores jóvenes, como Gentile o como Meli, y será complicado, será difícil, pero bueno, nosotros sabemos que para ganar un Campeonato de Europa hay muchos partidos que no son fáciles a priori, que hay que plantearlos y jugarlos.